Y llenos de retos por lo que nos están mostrando hoy las pretensiones de los grupos ilegales, pretensiones que van todas encaminadas a amedrentarnos, a amedrentar a los colombianos en plena campaña electoral a través del ejercicio de un juego sucio y cobarde sobre el que toda la institucionalidad y en realidad toda la ciudadanía debe estar muy pendiente y cerrar filas, todos juntos como ciudadanos, para proteger al país y para proteger a toda la comunidad. Es evidente la necesidad que desde la Procuraduría, y lo hago porque de verdad venía en el carro escuchando las noticias y no deja de preocuparme, hacer un enérgico rechazo a todas las acciones subversivas y criminales que se están generando en nuestro país y generadas por grupos armados ilegales en departamentos como el Cesar, como el Cauca, como Arauca y como Norte de Santander, entre muchos otros. Son actos que van orientados hacia la intención de angustiarnos y de generar desinstitucionalización, a lo cual los ciudadanos colombianos, todos nosotros, no debemos permitirlos. Por eso yo esta mañana le ordené a todos los procuradores regionales y provinciales que tienen que estar presentes en sus regiones, que tienen que estar gestionando lo necesario con trabajo en equipo, con las autoridades locales y cerca a las comunidades, como es lo que estamos haciendo desde la Procuraduría General de la Nación, para apoyar a la fuerza pública, para apoyar a las comunidades y servir de intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía para evitar esas angustias y esos caos que están causando las acciones de estos grupos ilegales. Tengo la sensación, y debo expresárselos, porque quiero decirlo, que no nos podemos dejar doblegar ante el miedo. No podemos en estos momentos dejarnos doblegar. Tenemos que hacer frente con toda la capacidad de articulación institucional y con nuestra vocación de servicio permanente para evitar que este tipo de actuaciones dañen el tranquilo y correcto ejercicio de nuestra democracia. Por eso también le ordené a mi equipo de la Procuraduría General de la Nación, a un equipo especial que desde enero está en Arauca, para que se vaya nuevamente a servir de apoyo a las víctimas y a servir de apoyo a la comunidad y ayudarlos en la problemática que tienen actualmente frente al ejercicio de sus derechos humanos y al ejercicio de su tranquilidad en lugares como Arauca, en donde también estamos muy pendientes, en Chocó y en otras regiones del país. ¿Qué puedo decirles en ese sentido? Un mensaje de solidaridad que no solo debe salir desde la institucionalidad, sino un mensaje de solidaridad claro hacia las fuerzas militares, hacia las fuerzas públicas, porque ellos trabajan sin descanso, trabajan de día y de noche frente a la necesidad de otorgarnos la seguridad y otorgarle la seguridad a todos los colombianos. Cerremos fila y apoyemos a la institucionalidad y a nuestras fuerzas militares y policivas para que podamos tener una democracia tranquila y serena en todo este proceso electoral que terminará, si Dios así lo quiere, en junio de este año.